¿Cómo está la banda que sintoniza el canal de Discos Denver? Yo soy Javier Ruido y estamos en estos programas de Rock del Barrio. Hoy nos vamos a ir al barrio de Atizapán con una banda que toca un verdadero rock and roll. Vámonos con Pandillero. Estamos de vuelta en estos programas de Rock del Barrio. En esta ocasión estamos con Atizapán, con una banda que ya conozco también de rato. Casi todas las bandas que vienen a Radio Estudios ya hemos trabajado con ellas y se agradece que haya bandas como Pandillero. Que se presente la banda, por favor. Saludos a toda la banda. Yo soy Jesús Franco, vocalista y bajista de la banda de Pandillero. Saludos a la bandota que está viendo este o que lo va a ver. Soy Ricardo, baterista de Pandillero. Yo soy Rigo, toco la lira aquí con los carnales de Pandillero. Pues fíjate que es bien chido que estén aquí porque quieras que no convivo con casi toda la banda y algo que me... Les saco como lo que me gusta de cada banda, ¿no? Y Pandillero lo que siempre me ha gustado es que tienen ese toque rock and rolero que se ha perdido. Yo creo, me atrevo a decir que si no es de las muy pocas bandas que todavía tienen ese toque medio Three Souls y el rock and roll, ¿no? Qué bueno que lo tengan. ¿A qué se debe que mantienen ese toque? Pues gracias por el halago, pero yo creo que es por el puro gusto de seguir haciendo rock and roll, de que siempre hemos hablado en donde vamos que siempre nos ha gustado más la vieja guardia. Ahorita lo que se está haciendo hay buenas cosas, pero no nos late mucho lo que se está haciendo ahora. Digo, y pues desde mi carnal y gente que yo conozco siempre hemos escuchado ese tipo de rock más fuerte, más duro. Y ahorita con Rigo, con mi carnal, pues ya se presta para hacer un buen grupo y lo que coordinemos estemos todos de acuerdo y siempre ha sido el rock and roll de ese duro, se puede decir. Sí, y también las letras, ¿no? Porque bueno, ya lo escuchamos, se presta para bailar, pero las letras también tienen algo de contestatario, ¿no? Sí, sí, sí. La rebeldía. Sí, es lo que también decimos, pues creo que es para nosotros el rock and roll, siempre decimos en las tocadas que es garra, es rudeza, es todo eso. Digo, está chido también de repente hacer a lo mejor una balada, lo que quieras, pero no tanto. Y a mí la neta en lo personal lo que me gusta, cuando vamos a tocar, que la banda esté bailando. Digo, no mucho que canten acá, pero ver a la banda prendida bailando es lo que me llena a mí en las tocadas. Sí, o sea que si van a ver a pandillero, ya es de ley que se va a sentir el beat para bailar, ¿no? Simón, eso, Mero, sí. Y hace poco estuvimos trabajando unos programillas, en los programas que hicimos de Grava Tu Rola, también se siente que la guitarra la has trabajado para tener ese toque de rock and roll, ¿no? Sí, bueno, también es gusto personal, el rock and roll es como los buenos vinos. Eso. Mientras más viejo, mejor. Y pues sí, la neta, sí, a mí me gusta mucho desde la raíz del blues el rock and roll, ¿no? Pero sí, casi la balada no me late mucho. Trato de darle lo más que se puede el feeling en la lira. Es bien difícil tocar rock and roll. No, la neta, no creo que me salga tan bien como yo quisiera que me saliera para que sonara a un verdadero rock and roll, ¿no? Pero pues se le hace el intento y a final de cuentas sigo escuchando a la gente que pues ahora sí que ya es triste decirlo, ¿no? Pero yo creo que desgraciadamente cuando ellos falten no sé en manos de quién va a quedar el rock and roll. Pues quizá ya en gran parte vas a ser este influencia, ¿no? Ah, no estaría chingón. Es que yo creo que ya, bueno, nuestra generación ya tiene que ir pensando en eso, ¿no? Porque muchos de los que admirábamos pues ya están grandes, ya están yendo y ya nos queda esa labor como de, bueno, nosotros estamos haciendo rock and roll, ya sea como guitarrista, bajista, baterista, pero también como banda, pero también como personas que podemos influir a, pues quizá las nuevas generaciones. Ojalá, esa es una parte bien fundamental que yo del lado en el que estoy, que admiro mucho a estas cabrones, si algún día me llega a pasar, yo creo que ese sería uno de los pagos más grandes dentro de la música. Sí, yo creo que la banda nueva que empieza a escuchar rock and roll se tiene que poner a escuchar a pandillero, ¿no? Porque yo creo que sí traen esa raíz, como decías, hasta del blues, ¿no? En las letras, todo. La batería también la escucho, la escucho maciza. Algo que en las bandas que vemos es, la base es la batería, ¿no? La batería tiene que estar maciza, tiene que estar firme. Sí, exacto. De hecho, este, pues antes no era así como tal. De hecho, Rigo nos vino a poner un límite de bass. Ah, sí. Vine a dar unos reglazos. A ver, cabrones. Sí, la verdad, andábamos un poco aceleradones en ese sentido, y Rigo llegó y dijo, no, no, cálmate, más tranquilo para que se escuche el punch. Sí, porque el Rigo también toca la bataca, ¿no? Sí, también me regañó y por eso me le batallo aquí con el Rigo, pero es el batallar en buena onda y se ve el resultado al término de alguna rola que estamos componiendo. Va que va, pues vámonos con esta primera canción que se llama. Vamos a tocar una canción que está por ahí en un videoclip, se llama El viejo rock and roll, de lo que estamos hablando, a ver si le gusta la banda. Ah, va, que escuche la letra y que vea el videoclip a través de la página de Discos Denver. Desde hace tiempo yo recuerdo que me gusta el rock and roll. Es una droga bien sana que aliviana mi corazón. Puedo faltarme el dinero, puede faltarme el amor, puede faltarme el alcohol, pero que nunca me pasé en el cabrón. Desde un chavo yo recuerdo que escuchaba el viejo tesor. Cerro, negro, callejero, chavo, dios, pues la devalución. Pero ahora solo existen grupos de baladas tristes que han hecho hasta un chiste nuestro viejo rock and roll. Donde ha quedado el grito de protesta, donde ha quedado el odio y la represión. Tantas baladas de amor ya molestan, a esto no se le llama rock and roll. Hoy las abritas rojas lucen fresas y los machines se ven de lo peor. Ya no existe el rock and roll de protesta, ya no existe el rock en el corazón. Las abritas rojas lucen fresas y los machines se ven de lo peor. Música Desde hace tiempo yo recuerdo que me gusta el rock and roll Es una droga bien sana que aliviana mi corazón Puede faltarme el dinero, puede faltarme el amor, puede faltarme el azol Pero que nunca me falte el rock and roll Desde un chavo yo recuerdo que escuchaba el viejo trizón Perro negro, callejero, chavo donde la devalución Pero ahora solo existen un poco de baladas tristes Que a eso sea un chiste nuestro viejo rock and roll Donde ha quedado el grito de protesta Donde ha quedado el lujo a la represión Tantas baladas de amor ya molestan A eso no se le llama rock and roll De marcha duta roja sus empresas Y los machines se ven de lo peor Ya no existen rock and roll de protesta Ya no existen rockes de corazón Estamos de regreso con los pandilleros Que buena letra Que buena letra Gracias Ahí dices un chingo de verdades Platícanos de esta letra Pues mira esta letra Antes de que entrara Rigo Yo ya la tenía un buen de tiempo atrás Pero los compañeros que estaban antes con pandillero También tocaban chido y todo Pero no entendían la idea que yo quería Digo pues es que esa rola debe de llevar otro ritmo Y yo a lo que me imaginaba Pues les decía a ver puede ir así Pero nunca me gustó el resultado Y pues esa letra habla de lo que estamos viviendo ahorita Creo en el rock and roll Habla mucho de eso Y por eso creo que nos ha funcionado La neta hemos ido a barrios así peligrosones Y es la que ha funcionado Y en otros barrios como en Atizapán Como que no mucho De repente así Pero esa letra yo se la pasé a Rigo Le digo mira güey tengo esta letra Con aquellos cábulas nunca la pude sacar Nunca la pudimos hacer Se la di el güey Se la llevó y al siguiente ensayo me dijo Mira esta así güey Dije no Así déjala güey Era lo que quería Y Rigo teniendo poco de haber entrado con pandillero La neta es el que arregla las rolas aquí en Pandillero La neta Y me gusta el resultado con él El resultado que da La bataca que mi carnal El madrazo que trae Y este pues el más pinche güey soy yo Pero mira Este pero la neta El resultado de esa rola A mí me laté un chingo La neta sí Ha tenido mucha constancia Porque bueno recordando un poquito Hicimos un disco ya hace tiempo Que hasta fuimos a tomar las fotos al Zócalo Ah Simón el segundo Todavía estaba el Silver Saludos al Silver Saludos O sea ya Y ahí estabas ya Este Chambeándole La constancia creo que En pandillero ha sido constante Importante más bien Si la verdad no es a lo mejor Como quisiéramos A veces por la chamba Por dos tres cuestiones Pero tratamos de De cuando tocamos Cuando ensayamos Este pues pegarlo Ahora sí que a lo que es el rock and roll Ok Y ahorita que Que está haciendo pandillero Están Piensan grabar Huevoneando Es válido Por los días No así este Ya estamos este Ahorita ensayando Unas pocas rolas nuevas Que vamos para allá Para tratar de Bueno ya queremos grabar Ya queremos Van a seguir sacando Álbum completo No van a ser también De a tres Cuatro rolas Pues ahora sí que es la neta Como se preste ahí Como den chance Pero Pero vienen unos Algunos videoclips Y este Y pues las rolas nuevas Sean tres O sea el disco completo Pues vamos a Acharle igual Pues viene el rock and roll Era el disco También todavía Ojalá que sea el disco completo Esperamos que sí Y es en lo que estamos ahorita Trabajando Ahorita este Ya montando Lo nuevo que se viene ya Mencionabas que La canción que tocaron ahorita En algunos barrios Funciona En Antizapal más o menos ¿Qué importancia tiene el barrio Para Para Pandillero? Pues la neta Yo creo que el barrio Es lo Lo que te hace La neta Lo que te hacen Las tocadas Está muy chido Digo No es que nos vaya mal Con esa rola en Antizapal Pero vas a otro barrio Como por ejemplo Aquí que es más rock and roll Se puede decir Te funciona más Hemos ido a otro lado Donde nos piden Desde el principio Esa canción No empieza con esa Ahorita No con esa Pues esa prende más aquí Que de aquel lado Allá les echamos unas más Calmadonas Y nos va chido Digo también con esos resultados Pero no como En todos lados O como quisiéramos Si cambia la gente Que estemos en el mismo Circuito y todo En cada barrio Es diferente Si la neta Pues como dicen aquí En esta todo este lado Para mí la neta Creo que si es el El barrio más rock and rollero Pues es cuna De hecho cuando empezamos Estos programas Los empezamos con esa Si Simón O sea que Creo que si influye mucho El barrio si cuenta mucho Allá como que están acostumbrados A un poquito más Más relajado Más leve Y estaba Es válido ¿Qué más bandas hay allá En Antizapal Antizapal Pues hay varias bandas Que buenas La neta Este Quien podría ser Están nuestros valedores Del Rosal Negro El Rosal también ha grabado aquí Los vamos a invitar Próximamente Si están ellos Están los carnales Bueno ya son un poquito más Para allá Los Sin Hogar Este Algunos valedores Alucín Varios Que ahí también están En el Santo Veneno El Santo Veneno Trae buenos músicos Ese cabrón también Este Está chido Y la neta Creo en Antizapal Hay un chingo Y es importante Como que haya Esa unidad Porque de repente Aquí en esa Nos conocemos Pero de repente Oye si conozco esta banda De Antizapal Esta de Catepec Está chingón Esa unión Si Si porque luego Ya ves la pinche envidia También nos tira Calabaza Es medio Pero fija Bueno yo Ando en los ambientes Medio punks De repente Metal Pero la banda El rock Los que somos de barrio Podríamos hablar El pinche pandillero Por acá Pero ya nos vemos Que onda Como estas Y si nos apoyamos Si Si se da A lo mejor Es como dicen El celo No A lo mejor Puede ser como dicen El pinche celo Profesional Se puede decir Pero Decía un wey Como en las luchas Arriba nos partimos La madre Pero abajo Somos amigos Exacto Exacto Riffgo El barrio A ti también Te ha influenciado Tanto en tus Composiciones propias Estar en pandillero Que tanto Influencia el barrio En Riffgo Soy un cabrón De barrio Totalmente No eso Nunca me lo voy a sacar De la piel Crecí en el barrio Sigo viviendo En el barrio Y ahí es donde Me voy a quedar Desde Morrito Veía a todos Esos cabrones Antañones Más Más aguerridos Más rudotes Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo En ningún barrio Creo que es lo mismo Pero Esa esencia La lleva uno Aunque uno no quiera Uno es del barrio Qué chido El barrio ¿Qué significa? Igual Significa todo Yo creo que desde la infancia Te deja Muy bueno Y gratos recuerdos Ahorita pues La verdad Dicen Este El pinche ¿Cómo es el pinche Dicho? El tuerto Este La idea es esa El chido Es el que dicen El de Tú puedes salir Del barrio Pero el barrio Exactamente Exactamente Pero si estaba viendo Que también Como ahorita Volvemos a lo mismo Este Cambia mucho De barrio A barrio La gente De hecho En En varios lados Hemos Hemos Tocado Rolas Melosas Y Uy Madre Cómo se prenden Y las rocanroleras Igual también Pero Este Una vez Estábamos ensayando Y le digo A mi ex Es que lo que Cambia es mucho La gente Ya la gente De antaño Se está yendo Y los chavos Vienen como que Más melosos Estábamos ensayando Y el Rigo Dice Vamos a tocar Una melosona A ver qué tal Nomás se me ocurrió Dice Ajá Empezamos a ensayar Y ensayar Y en chingas Salió mi primillo Ah no mames Ahora se están tocando Rolas chidas Dice No manches Porque No mames Estaban tocando Rolas chidas Las que traen también Culeras Dice Y le dije Ya ves Cómo los morros De ahorita Ya se basan más A lo meloso Que a lo Que a los rocanroleros Dice Sí Sí Ha cambiado Las generaciones Sí Pero En sí Yo veo que En varios lados Ya son mucha gente Joven Que la verdad Este Los rocos de antaño Que escuchaban Buena música Se están acabando Pero quizás En nuestros tiempos Eso decían de nosotros Sí También O sea también Yo creo que Tenemos que hacer Como una estrategia Como bandas Como músicos En general Para poder llegar Un poquito a la juventud Y quizás yo creo que Es en ser auténticos Y Pandillero Pues es auténtico Finalmente Es como Lo que dice ahorita Antes Los grupos Los jefes De ahorita Que como decía Rigo Se están adelantando Algunos Algunos ya están Más rucones La neta Sus grupos No tienen Solo un éxito Tienen varios Este Lira Naragán Este El Vago Cuando vino acá Este Los Tex Tex Este No son grupos De un solo éxito ¿No? Son de En un disco Tres rolas O sea todo el disco Chingón Pero tres son las Que se te quedan ¿No? De cada disco Y ahorita es bien raro Eso Ahorita Es raro que un grupo De los más nuevos Tenga Si acaso un éxito Que tú lo escuches En cualquier Tianguis En cualquier lado Es difícil Por eso digo Que lo de antes Creo que para mí Para el disco También es lo chido Y ahorita es difícil Que alguien haga Una rola Que se quede así Como éxito Como las de antaño Aparte yo creo Que la tecnología Ha influenciado mucho ¿No? Porque antes Comprábamos el disco El cassette Y nos poníamos A escucharlo Dos o tres veces Y se nos quedaban Y ahorita Estás en el inmediatez ¿No? El celular Y pones el playlist Pero le pones Ah esta ya la escuché Un poquito Y ya no hay una Como atención total A lo que quiere aportar Cada rola Si también Si tienes razón Y Pandillero Se ha adaptado A esa nueva tecnología ¿O todavía cuesta Un poquillo? Creo que si Todavía cuesta Un poquillo Si la neta Para mí Yo digo que si Si cuesta un poco Pero pues hay Seguir este Trabajando Y tratando De hacer bien las cosas Este Lo más chido Que se pueda Pero eso si No dejando horas Se oye a veces Y critican mucho Ahí Amigos Y no amigos Este Que siempre hablamos De que muy rocanroleros Y todo Pero pues la neta Es lo que nos gusta Y es lo que queremos sonar Siempre Es lo que queremos hacer Digo ahorita Ahorita a lo mejor De repente si grabamos Una baladilla Algo así Pero no llenar Todo el disco De baladas Hacer nada más Una que otra Porque pues también Es válido De repente Pero Si Tenemos nuestro corazoncito Si Pero nos vamos A lo que nos gusta Al rock and roll Duro Al rock and roll Más ponchado Yo recomiendo Yo recomiendo mucho Que hay bandas Que es un gusto Escucharlas en grabación Pero yo creo que Pandillero se tiene que Escuchar en vivo Porque traen ese Ese punch Para Para rockear ¿No? Pues si Si La neta Y ahí Cualquier cosa Que una tocada Algún disco Lo que sea Pues ahí estamos Puestos Para Lo que sea Pues contraten A pandillero Porque tienen que Escucharlo En vivo ¿Cómo se llama La siguiente canción Que van a tocar? Pues vamos a tocar Una rolita Que pues también Rock and roll Ha funcionado Chido Es un cover Pero pues Jala chido Y este rock and roll Se llama El rollover Beethoven ¿Algo que quieran agregar? Pues este Gracias Javier Por el espacio A tu staff Que chingón Gracias Gracias a Discos Denver Y esperemos Que sigan apoyando A pandillero Que sigan apoyando El rock and roll Auténtico Y pues nos vemos En cualquier presentación Ahí estamos puestos Para lo que quieran Saludos a toda la banda Saluditos Y gracias Javi Por el paro Que nos hiciste De invitarnos Y saludos A toda la banda Que se está rifando Este video Chido carnales Sigan consumiendo Rock and roll Y echándole huevos A la vida Pues escuchen A pandillero En plataformas Vean los videoclips Que están en Canal de Discos Denver Nos vemos En la siguiente emisión De Rock del Barrio De Rock del Barrio Voy a tocar una canción que todo el mundo esté dispuesto a escuchar Con este ritmo estoy seguro que nadie va a dejar de bailar Sé que es un beso, un beso, un beso, nunca algo similar Este es un viejo ritmo que hoy quiero retomar Cada lo que digan yo sé bien que a todos les va a gustar En casa de todo en un chaico que igual te van de bailar Es una estrella mezcla llamada Ritmo Blues Lo bailaron sus abuelos, sus padres y lo bailarán tú Ya no te resistas, nuevete con este ritmo blues Siente como mi madre, todo su cuerpo es medirante Así que ven y toma a su pareja, bailen hasta que el cuerpo aguante Toda la banda apoya, ven como ven con este ritmo blues ¡He he 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 he! ¡He he 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 he! ¡He he he he! Música Mañana quedé despierto hasta la noche que me acuesto, este ritmo es el menú Con un chamarra de cuero negro, pantalón azul, toda la banda arroja del joven con este ritmo a blues Voy a tocar una canción que todo el mundo esté dispuesto a escuchar Con este ritmo estoy seguro que nadie va a dejar de bailar Y mi querido joven con su trabajo su humildad Arroja del joven 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 Toda la banda arroja del joven con este ritmo a blues Arróllame todo, arróllame todo Arróllame todo, arróllame todo Toda la banda arróllame todo Por este ritmo azul Arróllame todo